Tarifas, ¿cómo es entonces este registro que vos anticipaste para tener que hacer un sector de la población, el sector del 10% de mayores ingresos? Pero bueno, ¿quién está ahí dentro de ese sector del 10% que le van a quitar los subsidios? A esta hora, con el decreto publicado, lo que podemos decir es que los únicos que tienen asegurada que si les van a seguir los subsidios, son el porcentaje de la población que está registrada como jubilados que reciben la mínima, que reciben la UAH, que recibieron el bono informal, son los únicos que tienen en este momento asegurada la continuidad de los subsidios. ¿Por qué digo esto? Con la tarifa social. Claro, efectivamente. Subsidio con tarifa social. Ese sector solo va a recibir aumentos de 23-24% total este año. Bueno, el resto... Porque ahí el ANSES lo tiene bien detectado y le puede pasar a las empresas distribuidoras el padrón de cuáles son esas personas que solo han tenido el aumento de marzo y junio, pero en total 22-23% de aumento. Como el resto, digamos, de los cruzamientos, el gobierno no lo hizo, entonces no hizo la segmentación, digamos, que había dicho, había prometido que iba a ser, el resto de la gente va a tener que llenar un formulario, va a tener que registrarse. Tanto para la tarifa de luz como para la tarifa de gas. Ahí tenemos las placas. La semana que viene el gobierno va a dar a conocer justamente cómo es el formulario, qué es lo que va a tener que llenar. Porque lo que dice el decreto es que se abre un registro donde cada uno va a tener que completar de manera de declaración jurada. y entonces lo que quedó establecido es quiénes van a dejar de recibir el subsidio, pero no dice a quiénes el gobierno finalmente les va a aceptar y qué aumento van a tener aquellos que no reciben más los subsidios. Entonces, la semana que viene van a poner online el formulario, aquellos que no puedan hacerlo online van a poder ir al ANSES a llenarlo ahí, pero bueno, vamos a ver de qué se trata recién después del feriado. ¿Quiénes van a perder el subsidio? Bueno, aquellas familias con ingresos a partir de 333.000 pesos, esos lo van a perder, que es el equivalente hoy por hoy a 3 canastas y media de canastas totales, que para una familia tipo es de 95.000 pesos, pero el martes va a cambiar, es un numerito, vamos a ver, van a quedar arriba de los 100.000 pesos. Van a perder los subsidios aquellos que tengan 3 o más automóviles con antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles, una embarcación o una aeronave y los dueños de las empresas. Y atención los inquilinos, porque acá es otro lío que se va a armar, porque los inquilinos van a tener que llenar a su vez su propio formulario, se va a crear una especie de legajo que se conoce el nombre, que es el usuario o usuaria residencial del servicio. ¿Y para qué se hace esto? Bueno, para evitar que se les quite el subsidio, si la propiedad está a nombre de una persona cuyos ingresos son considerados altos. Entonces, lo que se sabe es eso, es que se abren un registro, tanto para los usuarios como para los inquilinos, pero lo que no se tiene en claro es a quiénes finalmente el gobierno va a considerar para que continúen recibiendo el subsidio. Se sabe que hay que anotarse para pedirle al gobierno que mantenga el subsidio y que el gobierno definió algunos parámetros. Ahora, ¿a quiénes finalmente les va a quitar o a quién no? Eso todavía se desconoce, lo mismo que con los inquilinos, lo mismo que qué pasa si los ingresos de un hogar suman más de 300 mil, 330 mil pesos, pero qué pasa si vive solamente una persona que podría pagar todo el subsidio pleno, digamos la tarifa plena, pero no llega a los 300 mil pesos, y por último, se desconoce de cuánto va a ser el aumento para aquellos que dejan de recibir el subsidio.